Bienvenidos de vuelta a un nuevo video sobre Bucky's Grounds, un nuevo videojuego de terror indie, que a pesar de ser bastante corto tiene una historia bastante interesante e intrigante. Démosle a Start y veamos cómo nos va. El flasher puede ayudarte. Es tu angel. Once you enter the playground, you will see chocolate, Jacob. Collect them. Pero no solo. Hay un creature aquí. Él comandó este lugar y no le gusta yellow light. Cuando las yellow lights se descargará, se descargará el chocolate. You will know what it wants to play. Soon as it approaches you, flash it at the right time and he will leave. Then the chocolate will be back once more. Simple. Right, right. Find the chocolates, flash it and save them. Do not let it catch you. I will help you. Jacob, wake up. Comenzamos. Un juego de terror donde tenemos que recolectar chocolates. Y un monstruo nos lo va a robar. ¿Qué es esto? Bienvenido a Cancoban. El lugar que nuestro amigo, se supone que es un amigo, nos dijo dónde estábamos. Ven y obsérvame. Bugs Choc. ¿Qué es eso? 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 no vale esta entidad va a ser nuestro enemigo odia las luces amarillas parece un animatónico lo cual no sorprende si lo vemos como en esta cosa de aquí en este escenario vamos por acá hay un diario ahí y una radio y después y y y y y si y y puede ver tu alma puede detectar que ha desaparecido de acá y vamos a leer este periódico, el diario de Brisbane, experimento sale erróneo, los científicos locales aparentemente han abierto un portal hacia una nueva realeza con temática de un patio de recreo en la noche y han estado trabajando en establecer una ciudad en la realeza, conocido simplemente como Khan Coban, cuando de repente algo ha explotado y las cosas se han salido de control, ahora la realeza está abandonada y las personas están especulando los reales propósitos de la realeza, mantente atento para más información, y simboliza esta abejita de aquí, no lo sé, pero pronto lo vamos a averiguar, se abrieron solas, entonces estamos en un patio de recreo, algo así como una área, como una área de recreo vale, que es esto, agarrar chocolate, vale entonces, es como nos dijeron al comienzo, esta tenemos que recoger chocolates y esta cosa, que fue eso, y esta cosa nos lo va a robar, o hará el intento de hacerlo donde viene seguiremos inspeccionando hay columpios, llegamos a la entrada demonios, no se da mucho tiempo para inspeccionar ahí viene no aquí dentro, nada hay una puerta dice una vez nada aquí hay uno o no no llega por delante o atrás vale, estamos a salvo hay que fijarse bien en el entorno, todo simboliza algo por supuesto, para un análisis, una posible explicación de historia sobre esto ¡Upa! ¡Uh, justo! así es compadrito, ríete no más pero recuerda, quien ríe último, ríe mejor no alcanza a agarrar el chocolate está atrás mío cambio de escena no sé si el que apareció recién es el mismo pero en las últimas palabras de un niño voy a inspeccionar el área a ver si encuentro alguna otra cosa adicional he visto cada rincón y no no hay nada más salvalos oh no vale ha mencionado que lo salvemos esto quiere decir que hay más personas aquí atrapadas vamos a ver tenemos que entrar a edificios ahora eso lo vuelve más tenso hay que admitir se ha ido oh no oh ha aparecido al lado mío pero muy al lado tenemos que comenzar todo de nuevo vamos a ver cuidado cuidado se está acercando vale seguir buscando chocolates por aquí chocolates por allá no puedo saber ninguno no veo nada no veo nada siguen siguen habiendo personas aquí mira vamos a por este nueva zona más complejidad es como un lugar en ruinas es como un edificio enorme hay unas escaleras es esto las escaleras al cielo infaltable infaltable el jumpscare al final de Kiki hay se supone que son las almas que hemos salvado la policía lo hemos logrado lo hemos logrado lo hemos logrado Bucky's Grounds la policía niño perdido Jacob Patrick el niño local ha recientemente desaparecido desde el ojo del público sin dejar rastros para ver la última vez que Jacob ha sido visto fue por su hermano Thomas Patrick y Jacob estaba entrando en el cobertizo de su patio y entonces misteriosamente se ha desvanecido en el aire si alguien lo ha visto o tiene alguna pista sobre su paradero debe contactar de inmediato a las autoridades y aquí hay una pintura o imagen mejor dicho de Jacob la verdad es que el juego ha estado bastante interesante no solo por su jugabilidad sino que también por su historia donde tendremos que encajar las piezas del rompecabezas para poder comprenderla mejor esto significa que es posible que se venga un vídeo tratando de explicar y teorizar todo lo que hemos visto y listo hasta aquí estaría llegando este vídeo si te ha gustado déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima cuídense que tengan un excelente día un saludo y un saludo Gracias.